En el árbitro Sager, una pelota larga que va a quedar ahora en las manos de ACF para que salga jugando esportivo desde el fondo rencó este segundo tiempo esportivo sigue cayendo 1 a 0 aquí en su propio terreno pelotazo largo de ACF, la pelota va a caer cerca del círculo central el que ganaba era Masoco, la pelota le va a quedar ahí al jugador Sepulveda pelea por ella, se la roban desde atrás, ganaba muy bien Pecarné mete Pecarné que gana, el balón lo juega más atrás el jugador de Francia pelotazo largo para quien, para nadie, para que corra el tecla Faria el balón le va a quedar otra vez para que meta el pelotazo largo el jugador bachea vía falta contra Faria, de Schiavi es tiro libre que favorece a Esportivo le va a pegar Carlos Fragata, va Carlos, le pega el arco y ultramel a la banda del corner, un tiro espectacular, la sacó al corner el arquero se salva nuevamente, Río Gavia, tiro de esquina que favorece a Esportivo le va a pegar a ese balón otra vez Carlos Fragata, va a venir en forma al centro viene al centro el primer palo, la pelota que pasa en el tremelo que no va a poder rechazar tiene que hacerlo con el pie, ahí la va a ganar Jorge Bache el alto rebote le va a quedar por el costado, el lateral va a favorecer a Esportivo Verano lo va a hacer rápido, servicio Nardi, la pelota para Francia, Francia con el balón se frena engancha, le toca más atrás otra vez para que vaya a meter el centro al área en el centro al borde del área, hacer Schiavi, de cabeza corta y el balón le va a quedar ahí a Sosa, la regala Sosa, menos mal, que le devolvieron la gentileza hay un hombre caído, tirado en el terreno, el juega el árbitro para las acciones para que lo atiendan, 2 minutos 10 y Esportivo ya tuvo dos consecutivos en el arranque de esta segunda parte le va a pegar Francia en el centro al área, rechaza por arriba trata de retener la pelota, el conjunto de Esportivo no podía ir y se viene a contra, ahora son 3 contra 3 menos mal que le regalaron el contragolpe pero está eso largo para que vaya a buscar arriba a Cirilo la pelota que pasa, pero había falta del delantero verde, por eso es tiro libre, sale jugando arriba a la vea le va a pegar a Aguirre, ahí ese balón viene el centro por arriba, la pelota que pasa, le queda Sosa, se la choca la pelota al borde del área, va a acomodar Nardi, Nardi que mete más arriba la pelota parece nueva, no la puede rechazar la gente la va a buscar a Aguirre, le ganaron la espalda pero Aguirre por ella la acomoda con la mano el árbitro dice que sí, la tiene con la mano, juega Coleman pero le gana muy bien a Aguirre y con falta, contra Aguirre, tarjeta amarilla para él el segundo ha molestado el árbitro le va a venir el centro al área, centro, primer palo la pelota no pasa, el balón que lo buscaba allí y ahora la contra son tres contra dos, se viene peligrosamente, jugando en ataque el conjunto de arriba a Davia le ganó muy bien desde atrás y el aplauso de toda la gente para jugar con su arquero le rechazo del turco a Sosa, la pelota va a quedar en la mitad allí peleaba, ahí choqué hay choqué y el árbitro dice que sí, para mí había falta contra Massina le va a ganarse, pasa de largo Nardi la pelota rebota en Nardi y le queda Vázquez pero de mano ya le pide al turco, hace a ese valor va a buscar el tecla Faria el camisazo hacia atrás, lo busca Luna le va a quedar esquialis pero le queda Cirilo, Cirilo que domina no metió para el tecla y va el tromero que se estira cuán largo es para meter el manotazo y tirarla casi al córner hay tiro de esquina que favorece a la verde lateral, lateral que ya hizo Nardi la pelota rebota, la saca desde el fondo pelotazo largo, buscándolo al jugador García García que retiene el esférico y metió un cambio de frente mal parado, esportivo ahora en defensa, le va a pegar al arco, se frenó le pegó el arco, rebote justo, le tocaba la pelota no salió bien, el rebote le va a quedar otra vez al jugador de Rivadavia, limpio pauta falta, marca el árbitro tiro libre al borde del área que favorece a Rivadavia le va a pegar a Aguirre a ese balón viene en centro, ha pasado el arquero el arquero, ve el tramela que la tira por línea al fondo y después se cae al piso simulando una lesión hay tiro de esquina que favorece a Esportivo en su estructura, viene en centro al área viene en centro, no puede pasar le queda Aguirre, metió Aguirre, rebote en el área lo va a recuperar otra vez, abrió la cancha para que la tenga Francia, Francia que toca, va a buscar las devoluciones quiere meter en centro, se frena ante la marca de Lepore lo quiere dejar en el camino, enganchó muy bien y se viene ahora, metió otra vez el centro al borde está parado Cirilo, le va a pegar Cirilo penal, penal y el árbitro deja la pelota pasa por arriba al córner marca el árbitro Sager inexplicablemente cuando le dio a pegar Cirilo, le tocaron la pierna el árbitro dejó seguir la jugada el árbitro es realmente increíble y el volar quiero también dar viene en centro al área, cabezazo rebote en sonosa y el balón se va al saque de meta ahí el cabezazo sale del tramele en lo alto, se queda con ella había una falta marca el árbitro, falta para Esportivo de Grano ya lo hicieron rápido, buscándolo a Aguirre por abajo juega para el tecla Faria que aguanta la marca de dos hombres lo dejó en el camino y enganchó lo esperó, enganchó y va, el tecla lo tocaba en el camino había falta cuando se venía encaraba el tecla la única carta de gol que tiene la verde ay, tiro libre a metros de la media luna del área grande que favorece a la verde ahí está Cirilo haciendo una cortina va, Aguirre pegó el arco gol gol esportivo, sí verde que te quiero remate espectacular salió buscando el ángulo nada que hacer para ver el tramele y a los 39 minutos esportivo se pone 1 a 1 perdón perdón, me rectifico ahora se llama esportivo Faria y esportivo Aguirre nadie lo esperaba semejante pilotazo espectacular del número 3 para poner el empate en este partido que decía anteriormente lo buscaba en forma desesperada y lo consiguió con la pelota parada ahí toma carrera dio la orden del árbitro pelotazo largo buscando la cabeza del tecla la peina del tecla la va a buscar Cirilo quiere meter en el centro no se fue esa pelota la gana de por pelea por ella la quiere buscar Cirilo la pelota rebota le va a quedar al hombre esportivo Deporte que la tira por el costado está desesperado defensivamente ahora arriba se cumplen 42 minutos exactos de esta segunda parte la hicieron rápido la tiene Francia y Francia que juega para Narri quiere meter en el centro se frenó la tocó otra vez para Francia se va a meter en el área al segundo palo va el cabezazo la hazaña está hecha el cabezazo en el área segundo esportivo 43 minutos está ganando la orden bueno Luna realmente el resurgimiento de un equipo que estaba muerto que jugaba mal como lo dijimos nosotros en el primer tiempo pero que el contrincante no hacía nada el centro medido de Francia para que Luna aparezca de nueva RECOMS durante la orden en la orden la orden